Si Tomás Gómez mantiene malas relaciones con aquellos que se posicionaron a favor de Trinidad Jiménez en los comicios internos del PSOE, es algo que no se aprecia en la formación de Fuenlabrada. Manuel Robles, que apoyó entonces a Jiménez, reitera que tiende la mano al candidato socialista a la Comunidad de Madrid y que lo hace sin fisuras. Asimismo asegura que por parte de Gómez tampoco ha habido ningún problema y que no ha recibido ningún tipo de presión por parte de la Ejecutiva Regional del PSOE. Por eso, dice el regidor Fuenlabreño, la lista electoral del partido en esta ciudad de cara a las elecciones de mayo se votará el 21 de enero. Y según Robles, para su confección no se tendrá en cuenta quién estaba en una posición o en otra durante las primarias. Será, ha dicho, una candidatura ganadora, preparada para seguir gobernando Fuenlabrada. Robles subrá ya sí la unidad y el consenso de la formación local, donde internamente, dice, cada uno tiene una posición, como es normal en un partido democrático, pero donde no hay ninguna fisura cuando lo que prima es un interés por encima de todo que son los vecinos y vecinas de la ciudad. Con un claro objetivo, vuelvo a indicar, de seguir trabajando por esta ciudad, un equipo muy preparado, porque además creo que los datos lo demuestran en estos últimos años, y yo creo que por ahí va a haber, y que no se va a ver en ningún momento, si unos compañeros o unas compañeras en el tema de las primarias estaban en una posición o estaban en otra. Cada uno luego, internamente, tenemos nuestras posiciones y tal, nuestro debate, pues lo normal, en un partido democrático. Pero a la hora de la verdad, cuando el interés es la ciudad, vamos, desde luego ahí no hay ni una sola fisura. De este modo, Robles ha respondido también a las informaciones surgidas en Leganés, donde fuentes próximas al Partido Socialista señalaban la posibilidad de que una gestora se encargue de confeccionar la lista electoral para evitar supuestas disputas internas por la misma razón. Robles tan solo ha dicho que si el modelo de Fuenlabrada vale para otras agrupaciones, que nos llamen y les podremos decir cómo hacemos aquí las cosas.